¿Qué es el 401k? Bienvenidos al Expreso Inversionista. Esta lección va dirigida a todos los pasajeros que viajan con nosotros en los Estados Unidos. Bueno, el 401k es una de las cuentas de ahorro para la jubilación más comunes en los Estados Unidos. Esta cuenta está establecida por el empleador y tiene ambas ventajas, tanto las ventajas fiscales como las de ahorro. Acá le tenemos a Clara. Clara justo empezó un nuevo trabajo en una empresa de seguros. Uno de los beneficios de este trabajo es el 401k adaptado. Ahora, ¿qué es esto y cómo funciona? Clara recibe un salario anual de 100 mil dólares antes de los impuestos y se le permite poner hasta el 6% de su salario en el programa 401k de la empresa. Además de eso, la empresa acuerda con igualar 50 centavos por cada dólar que Clara aporta. Así que, si Clara contribuye el monto completo, depositará los 6 mil dólares en la cuenta y la empresa lo igualará depositando unos 3 mil dólares extra, llevando la contribución total a 9 mil dólares. Una empresa puede contribuir hasta el 1 a 1, o sea, un dólar por cada un dólar depositado por el empleado. Ahora, ¿por qué una empresa haría esto? Simplemente porque también pueden deducir esto de sus impuestos. En vez de pagar impuestos al Estado, dan esto al empleado, el cual estará feliz y motivado para seguir trabajando para ese empleador. Como mencioné, esta contribución es deducible de los impuestos, lo que significa que Clara solamente tiene que pagar impuestos sobre los 94 mil dólares restantes. Ella recién tendrá que pagar impuestos al retirar el dinero de la cuenta, normalmente cuando está jubilada o tiene más de 60 años. El 401k es solo uno de los planes de beneficio. Otro beneficio también podría ser el de ganancias compartidas. Por ejemplo, digamos que en vez de que la empresa iguale cada dólar con unos centavos o hasta un dólar, ellos acuerdan de contribuir el 1% de las ganancias de la empresa a la cuenta de Clara. Debido a estas ventajas, el 401k es una herramienta que utilizan las empresas para las contrataciones. Si dos empresas similares le ofrecen a Clara el mismo salario, pero el 1 le ofrece un 401k adaptado o compartir ganancias, Clara probablemente elegirá esta empresa sobre la otra. Las empresas usan el 401k también como herramienta para retener al empleado, debido a lo que se conoce también como periodo de consolidación de la concesión. Esto significa que las contribuciones están bloqueadas por un tiempo determinado. Por ejemplo, digamos que la empresa de Clara le dice que su contribución toma 3 años para conceder. Esto significa que Clara no puede retirar los 3 mil dólares de la empresa por 3 años si es que ella se decide retirar antes las ganancias. Una última cosa que debería saber. Si Clara renuncia o es despedida de la empresa, ella puede quedarse con todas las contribuciones y las de la empresa. De todos modos, si ella lo retira como efectivo, tendrá que pagar impuestos y una multa sobre el monto. Lo que en realidad debería hacer es transferirlo a otra cuenta de jubilaciones como una cuenta individual de jubilación para así evitar pagar esos impuestos y las multas. Como siempre, muchísimas gracias por viajar con el Expreso Inversionista y no te olvides de darle un pulgar arriba al maquinista.